¿Dónde el micrófono? ¿Tienes que el Nyper? Vamos a lo que vinimos, olvídate de eso Dile lo que hay para El Nyper te ha puesto vago porque no escribo canciones Yo improviso y las grabo, a veces se me va la mano Con las cosas que yo hablo, te confieso con la nota en el cerebro No sé lo que expreso, escucho las canciones No soy cantante, soy un rapero, así me dicen en el barrio Convierto las calles en escenario, redactando la película A diario, sin intermedio, mi talento sobrepasa el promedio Voy pa' arriba y utilizo to' los medios Deja que lo mío arranque, que ni en la cabina vuelve tranque Le meto pa'l de barra, voy pa'lante, fijo en el carril, no me desvío Un millón de vueltas me he encerrado y como quiera he crecido No me hables de contrato, pa' carajo, con tu fama, con tu pauta Por encima el maleanteo, no lo aguanta, es capitán de los G.I.O.S Adelanta, sobrepasa los niveles, liriqueo no se estante Solte la calle, mi corazón que neva billa No importa lo que digan del ghetto, soy un superstar No me voy a dejar, mi barrio siempre voy a pautar Hasta que deje de respirar Estamos subiendo de calibre, vamos por 45 A mí nadie me escribe y por eso soy distinto Raperito de cartón, en el estudio los despinto Quieren saber cómo lo hago, yo rapeo por instinto Naipé sigue en aumento, desde que salí con Ñengo en lo que os come dan descuento Ahora en la calle muchos reconocen mi talento Ignorando que en esto yo mato desde hace tiempo La musa sigue fiel conmigo, la fanaticada es mi testigo La brea está caliente y yo le sirvo de abrigo Los arropo con la ola criminal 500 gramos de talento, ready pa'ndecar La voz si está fuerte pa' aguantar Ya no somos un combo, ahora somos una familia La misma me bendice y me protege de la envidia Estamos en guerra y la furia nos alivia Con el cálico verán como salinia Sol de la calle, mi corazón tiene babilla Papi con los fules levantimos la espiguita Papi con los fules levantimos la espiguita Papi con los fules levantimos la espiguita Corazón tiene babilla Sol de la boca Corazón tiene babilla Papi con los fules levantimos la espiguita No importa lo que digan del ghetto Soy un superstar No me voy a dejar Mi barrio siempre voy a pautar Hasta que deje de respirar Yeah Isabela viene, vamos arriba Espiguita Dale, matalos con el ritmo genial Matalos con el ritmo genial Matalos con el ritmo genial No importa lo que digan del ghetto Es muy bueno La mamá quiero si me gustó Oh Tengo 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 You already know Realize For life